Hola chicos, antes de empezar con el video les traigo una super promoción que de seguro les va a encantar Nuven está trayendo precios bastante, bastante económicos en la variedad de juegos que tiene en su catálogo Viene el verano gamer del 11 al 19 de febrero en esta página En donde van a poder adquirir una variedad increíble de juegos que seguramente les va a encantar Pues a un bajo precio porque obviamente van a estar en descuento y a un precio bastante asequible Para toda la gente que quiera comprar estos juegos También decirles que tenemos un cupón del 15% de descuento por si quieren usarlo con mi código MORITA Así que el que quiera puede entrar a esta página, comprarse los juegos más baratos, los que más les gusten A un precio bastante económico y encima pueden poner mi código MORITA con el 15% de descuento No se olviden, del 11 al 19 de febrero, o sea, 11 estamos hoy, de hoy 11 al 19 de febrero Tienen estos descuentos super super geniales Así que no se olviden, les dejo en la descripción la página para que ustedes vayan entrando Para que ustedes vayan diciendo ¡Ey! Mira, quiero jugar Fall Guys Me meto Fall Guys, lo compro ¡Ey! 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 ¿Qué? Espérate ¿Esta plancha? ¡Voy a poder a plancharle la ropa a mi hija! ¿O a plancha a mi hija mejor? ¿Será que a plancha a mi hija? ¿Quién es ese? ¿Hija? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¡Ay! ¿Hija? Me caí ¿Qué? ¡Ya sé que aprendiste a hablar! ¿Qué? Dime algo, hija ¿Te gustaría que te planche? ¿Por qué eres tan feo? ¿Y quién eres? Soy tú, ¿cómo, cómo, 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 qué? ¿Quién soy? Soy tú, padre No, 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 no. ¿Qué haces? ¡Ey! Te estoy a planchando, te estoy a planchando Espérate, 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 espérate Te a planchó, te a planchó Ok Te voy a poner planita A ver Me voy a parar Déjame ¿Quién eres? A ver, antes que nada ¿En qué momento aprendiste a caminar, hija? ¿Desde cuándo eres tú, mi papá? ¿Qué es esto? Me voy No, no te vas No hay para dónde irse Te secuestré Pero si tienes la pelota ¿Tú tienes la pelota en la mano? ¿No me secuestras también? ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pero si te estoy diciendo que te secuestré ¿Qué tiene que ver la pelota? Ah, porque tenías la pelota en la mano No se puede subir esto No se puede subir Pero sabes, aquí sí se puede subir Aquí Come, tienes que comer ¿Por qué me acabas de meter? ¿Por qué me acabas de patear? Te voy a meter este banano Vente, te voy a meter este banano No quiero comer Mira, estos bananos son míos ¿Te gusta mi banano? Vente, toma Deja de darme comida Toma Toma este banano ¿Otro banano? ¿Me puedes dejar de dar comida? Por favor, déjame en paz Otro No quiero, no quiero, no quiero Déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Qué rico Me voy a la cocina Porque déjame Hija, tú siempre quisiste un pescado No es cierto ¿Quién te dijo esa mentira? ¿No? No ¿Quién te dijo esa mentira? Acá yo tengo un pescado El pescado frito sabe rico ¿Sabes qué sabe rico? Ay Mira ¿Sabes qué sabe rico? ¿Dónde estás? ¿Qué sabe rico? Hija, salte Hija, salte Hija, salte Me acabo de comer un pollito Hija, salte ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hija, salte Veo todo azul No Qué muerte más Déjame, déjame Déjame, déjame 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 Me voy a la cocina otra vez Es una nueva vida Espérate, hija Una nueva oportunidad para Para vivir ¿Quieres pilas? Mírame, mírame, mírame Mírame No quiero Mírame ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 Te voy a hacer esto ¿Qué vas a hacer? Te voy a ignorar completamente Y me voy a tomar Esta cerveza Porque es ¿Cómo? Porque soy una niña No, ¿qué haces? Toma Me puedes dejar tomar en paz mi cerveza ¿No ves? No, tú Mira, me voy Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a comer este pollo Espérate, tengo ¿Qué estás haciendo, hija? Pues no lo quiero comer Mira, mira ¿Te quieres volver a quedar ahí? ¿Te quieres volver a morir? No, 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 no Llévame, llévame Te salvo, te salvo Toma Ay, ay, ay Papá, soy Shrek Soy Shrek ¿Eres Shrek? Soy Shrek Mira, aquí tenemos a morir Toma Ya, déjame, papá Por favor, por favor No Toma Mira, es más ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Papá, estás muy bien Déjame ¡Eh, papá! ¿Qué? ¿Por qué subí ahí? Hola Déjame buscar el ingrediente secreto ¿Qué? Acá hay lechita, acá hay lechita Salud, papá ¿Hay leche? Sí, mira Yo quiero leche Dame la leche ¿Qué haces? ¿Qué te hice? Estoy tomando mi leche ¿Cómo? Mira, papá, mira Este es un nuevo estilo de leche Tómalo, tómalo Y me acabo ¿Cómo por...? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien, hija? ¿Estás bien? Me acabo de pedorear Me acabo de pedorear de una manera increíble Pero brutal No, y me resbala... Me acabo de resbalar con mi... Me acabo de resbalar con mi... ¿Qué acaba de pasar? Papá 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 Hija, me estoy cayendo como tonto ¡Eh, papá! Soy Churik Soy Churik otra... Papá Hija, me estoy cayendo ¿Dónde te estás cayendo? Papá, salud 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 ¡Ah, mira, te me subí! ¿Dónde estás? Papá, ¿dónde estás? No puedo verte ¿Papá? ¡Ah, hija! ¿Y qué haces ahí? ¡Ey, ya no había nacido, Churik! ¿Puedes bajarte, por favor? Que tienes un color muy verde Que ahora pareces tú, Churik ¡Ey, papá! Hija, soy tu papá Ah, mira Papá, papá Dame un bañito Ven, ven Bañame, bañame Primero las pasticas Toma Súbete Te estoy curando ¿Por qué me estás... Yo no te he pedido que me cures No te he pedido que me cures Mira No, entonces súbete que te va a bañar Me voy a comer esta batería ¡No! Ya me la comí ¡No! Súbete Debe ser un delito Es una orden Debe ser un delito El meterme comida por la boca Sin que te lo pida Súbete Súbete Ya estoy Ahí está, bañate Ey, ¿cómo hago para verme a mí misma? No puedo No se puede Ok, increíble Toma Bañate Pero estoy rompiendo este plato Bueno, aquí tengo mi comida ¡Y me lo comí! Mientras que mi comida se está relajando ¡Papá! Le he hecho salsita ¡Papá! Le estoy echando salsita a mi hija Mientras que se cocina Ahí bien rico Eso ¿Te das cuenta lo asqueroso que es que le eches salsa encima del agua? Papá ¿Qué? ¿Por qué bajas el agua? Porque ya, ya, ya estás en remojo Ahorita te voy a echar salsa de tomate Y ahorita te voy a... ¡Escúchame! ¡Escúchame! Tú estás en remojo Te sigue... Te sigo echando salsita Después de que te eches salsita Vas a quedar bien... Bien remojadita Ahora vámonos para la... Vente, vente, vente Que tú eres... El siguiente paso es este Vente, vente, vente Vente, vente, vente Papá, porque hay ketchup ¡Papá! ¡Papá! ¡Súbete acá! ¡Te explota el ketchup! Pasa encima del... Eh, sí Mira, mira, papá ¡Me caí! ¡No riegues eso en el suelo! ¡Pero si no hay nada! Ya no hay, mira ¿Cómo que me estás echándose en el suelo? Ya no hay Mi estómago Si ya no hay ketchup Está vacío Papá, levántate, por favor ¡Levántate! No, espérate, hija ¡Hola! Papá, derrumpiste todos los huesos Papá, levántate, por favor ¡Papá! ¡Papá! Me tomo una soda por ti ¡Salud! ¡Hija, me bugeé! ¡Hija! ¡Hala, hala, hala! ¡Hija! Estoy muy hiperactiva ¡Hala! Estoy muy hiperactiva, papá ¡Papá! ¡Hija! ¡Me rebelé! ¡Hija, ayúdame! ¡Ay, me rebelé! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué pasa? 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 ¡Ayúdame! ¡Hija, no puedo más! ¡Mira, papá, cómo corro! ¡Mira, papá, cómo corro! ¡Hija, me estoy subiendo! ¡Papá, me... ¿Papá, te comí? ¡Ay, no! ¡No te comí, papá! Pensé que te había... ¿Cómo? Pensé que te había comido ¡Te lo juro! ¡Hija! Necesito que te subas acá Súbete a la estufa A ver, papá Ya estoy Listo Ya, primero te remojé Y luego te eché salsas Paso siguiente Te voy a calentar Ponte allí En ese que está caliente ¡Aquí! ¡Uy, estoy rojita! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No me estoy quemando! ¡¿Qué es esto?! ¿Hija? ¡Ay, queme! ¡Ay! ¿Y hija? Papá, creo que me quedo un poquito ¡Ja, ja, ja!